de la huereja por ejemplo, ustedes recuerdan que justamente cuando iban a grabar el piloto del programa de regreso de la huereja y algo más, iba Benito Castro a ese piloto y es cuando tiene el accidente y desafortunadamente fallece, bueno pues ya grabaron el primer programa de la huereja y algo más, donde iba a estar Benito Castro, que evidentemente ya no está, y obviamente lo recordó esta Marielena Saldaña, y también habló de esta relación que tenía con Paco Stanley, porque aunque la apoyó, pues si le puso el panorama complicado, porque no creía tanto en ella. Marielena Saldaña, mejor conocida por su personaje de la huereja, no pudo evitar recordar a su amigo Benito Castro, ahora que comenzó las grabaciones de un proyecto televisivo en el que el actor también iba a trabajar. Esto fue muy bonito porque Reinaldo me ofrece a mí un proyecto y yo pienso, vamos con Benito, o sea, volver a entrar juntos, a ver qué, haciendo qué o a ver cómo, le habló Benito, se fue para, en mi caso está en el estado de Morelos, dije, vengase Benito, vamos a platicar, bueno, ya llevaba escritor y toda la cosa, entonces estuvimos platicando, llegó a comer la casa, no sé qué tanto, mire qué tal, qué mixto, qué el otro, qué aquello, pues esa alegría de que volvíamos a trabajar juntos, nos presentamos con Reinaldo, bueno, se proyectó algo diferente, pero íbamos a ir juntos. La huereja reveló que su actuación en ese proyecto va dedicado precisamente a Benito Castro, pues ella siempre lo recordará con cariño por ser una de las primeras personas que confió en ella. Benito fue el que me invitó, me dijo, oiga Mari, fíjese que, que siempre nos hablamos Benito y yo de usted, me dijo, oiga Mari, ¿por qué no se viene a hacer una semana, como todos los actores cada que vamos a hacer el Tenorio, vienen a hacer una semana en el programa de Paco, pues como para calentar la imagen, y ¿por qué no viene a hacer sketches? Le dije, ya se amoló la cosa, porque yo no tengo sketches, yo más bien hago teatro. No, 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 pero no se preocupe, el señor Ajenjo nos va a escribir, le digo, mire, yo lo único que tengo es una niña, este, la acabo de hacer con Jorge Ortiz de Pinedo en el programa de Comediantes, no, si ya la hizo ahí y aquí ya no la hago, yo dije, no, la tuerza es lo único que tengo y me va a decir que no. Total que primer día hicimos un sketch que escribió Ajenjo, el segundo hicimos a la que ahora es conocida como La Horeja, pero es un personaje mío, y al tercero siguió el personaje y luego otra semana y luego otra semana y así. Reveló que también recuerda con mucho cariño y respeto a Paco Stanley, aunque al principio dudaba de su talento. Fue interesante porque cuando nos conocimos en el primer Tenorio, él no iba muy de acuerdo en que estuviera yo, porque yo era una niña que apenas empezaba, ¿no? Y cuando uno empieza, pues no en todos lados, cualquiera de ustedes, este, me va a dar la razón, empieza así como que postean así como que este ni sabe y este niño así, ¿no? Entonces ha de haber dicho el señor, porque usted le va a dar la brígida y no me frieguen, ¿no? Y este, pues si esta en su casa la conocen, ¿no? Pero cuando terminó la temporada, él fue y me lo dijo, o sea, ni siquiera fue y que de oídas yo, no, él fue y me dijo, fíjate que cuando tú llegaste yo dije, bueno, y esta, ¿qué onda, no? Y sin embargo, dice, qué padre que hayas estado, ¿no? Y me fue bendicioso y me fue muy bien. Pues demostró... Mira lo que son las cosas. Sí. Paco no la quería y siempre el tenorio es llevado a cabo por el que está a la cabeza de los comediantes. Paco hasta él lo llevó mucho tiempo y él era el tenorio, pero cuando Marielena llega al rol estelar con la güedeja, ¿quién creen que era la que producía el tenorio cómico? ¿Quién? Marielena Saldaña. Guau. Ella era quien partía el queso ahí, hace una madre, una... Monjita. Una monjita borracha. La cosa más maravillosa que se puedan imaginar. Marielena es una gran actriz, una actriz que estudió, una extraordinaria comediente y una mujer que ha trabajado y ha batallado mucho. La conozco yo desde el arranque de su carrera y no tengo más que respetarla y quererla. Y también ella lo que platica, Gus, qué bonitas palabras dices, el hecho de que ella platica de que era don Benito Castro quien la invita inicialmente y cómo en el final de la vida del gran Benito, pues es ella quien lo invita a un proyecto que lamentablemente ya la muerte no le permitió, pero ella también es quien le dice ven, ¿no? El día de Belorio de Benito Castro, que fue porque Benito era muy amigo mío, estaba destrozada, destrozada Marielena. Te mando un beso, Marielena. Así es. Querida. Un beso. Y vámonos ahora con Patricia Bernal, que es la madre de Gael García Bernal, porque fue cuestionada con respecto a José Emilio García, el medio hermano de Gael. Ven que aquí les habíamos contado la historia de que nos habíamos alarmado por que leíamos mensajes que nos hacían pensar que tenían problemas de salud mental. De hecho, tú, Adi, fuiste hasta su casa porque sí eran muy alarmantes los mensajes, pero ¿qué opina Patricia Bernal? Patricia Bernal reveló cómo festejará este próximo 10 de mayo, Día de las Madres, y estará con sus hijos Tamara, Darío y Gael García Bernal. Pues mira, lo celebro con los que se queden aquí. Tengo tres hijos, entonces, si están aquí, lo celebramos juntos, por supuesto, con mi hija que por aquí anda, también lo celebro, lo celebro. Sí, si estamos juntos, sí, si están trabajando en otro lado, pues no me toca. ¿Para la tecnología lo mejor? Bueno, por la tecnología sí, nos comunicamos, nos hablamos, nos vemos en videos, pero no es lo mismo. No es lo mismo que reunirse, estar todos juntos, abrazarse o pelearse o lo que sea, pero estar juntos, ¿no? Fue cuestionada por su trabajo como mamá y el cómo lo ha ejercido durante todos estos años. Ay, no sé, yo no creo que ser tan buena mamá. Pues no sé, creo que todas las mamás nos equivocamos, pero al mismo tiempo, pues yo creo que he entregado todo a ser mamá y es una de las cosas que más me ha gustado. Y si hay otra vida y vuelvo a nacer, voy a ser mamá. ¿Cómo abuela? Como abuela divino, también. Estoy encantada. Mis nietos están en Buenos Aires, a ellos los veo seguido, no los pierdo. Y tengo una nieta chiquita que se llama Cosme. Y bueno, así, estoy feliz. Digo, la verdad es que aprendes nuevas cosas. Además, con la juventud aprendes de otra manera. Y ellos me hacen crecer. Finalmente opinó sobre el medio hermano de Gael, el joven José Emilio, quien en algún momento alarmó por supuestamente amenazar con quitarse la vida. Es algo que yo no desconozco totalmente. No tengo ninguna relación con él. No lo he visto, pero no sé qué opinar. No sabía nada de eso. Eso es una cosa de ustedes, no mía. Y yo creo que ellos sí tienen relaciones y demás. La verdad no sé qué tanto, pero tienen relaciones. Yo creo que es una cosa personal, ¿no? Y yo en eso no me meto. Pues sí, claro. Fue muy prudente. Seguramente debe saber algo, pero uno quiere meterse, hace bien, ¿no? Sí, claro. Aparte de meterse con la salud emocional de otra persona, que ni es de su familia, pues para qué. Ese es el punto. Ella no tiene un parentesco real con José Emilio, en todo caso sería moral y puede perfectamente no involucrarse. Pero sí se ha cuestionado mucho que Gael no se haga presente. También se vale.